Hola, muy buenas, soy EsquizoLol y estoy aquí para enseñar a un amigo mío lo que se acaba de perder por apagar el ordenador ahora mismo. Es un amigo mío que ha empezado desde hace poco aquí el Watch 2 y digo, pues oye, pues... La verdad es que es una pequeña tontería, pero bueno, es algo que yo creo que le hubiera gustado ver, así que, pues... Pues mira, por haberte ido un poquito antes de tiempo, lo que te vas a perder. Es una tontería, ¿vale? Va a ser un elemental de fuego que suele aparecer en este. De cerca de estas horas por un mapa debajo del nivel de los Asura. Y ya está la gente aquí preparada para lanzarse al lavado de ellas. Estamos ahora mismo con los eventos de... Pre-elemental, ¿no? Pero ahora dentro de poco va a aparecer. Bueno. Por enseñarlo un poquito nada más. Nada más. Ya empieza, ya empieza. Empieza a salir. El elemental de fuego. Vamos a empezar a darle. Vamos a empezar a darle. Me hemos tardado menos de lo que me imaginaba. Pero bueno. Mira cómo es tardar poco. Yo no sé si hay gente que ha muerto. Lo que hay, vale. Que hay un truquillo. Y esto ahí es algo que es muy poca gente... Bueno, muy poca gente. Hay poquita gente que sale. Sale una llave, ¿no? Cuando matas al elemental. Que se te mete en el inventario. Y el que la tiene en el inventario puede activar una misión secundaria que en este caso es esta. Es eso que tú vienes aquí. Lo activa. Si te lanzas por el vacío este que nos hemos lanzado, hay otro dicho más. Ya está. Es eso. No hay mucho más. Suelto a Prokofen y listo. Bueno, y hasta aquí el mini vídeo este. Para enseñar el elemental. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. hasta luego. hasta luego.